Se están ofertando más de mil vacantes ahorita, están acompañando un poquito más de 50 empresas y bueno, es un esfuerzo que hacen los tres niveles de gobierno a organizar esta Feria del Empleo que se está realizando aquí en Reynosa. Es la primera Feria del Empleo que se organiza por parte del Servicio Nacional del Empleo y bueno, vemos que hay un gran número de personas al igual que un número importante de vacantes. Esperamos que este tipo de eventos se apoye a las personas desempleadas que nos están acompañando el día de hoy. Quiero agradecer al sector productivo de la ciudad de Reynosa por su asistencia como siempre nos ha apoyado en ofertar sus vacantes en este tipo de eventos. ¿Qué tipo de empleos son los que se están poniendo a disposición de los desempleados? Mira, hay vacantes de operador, de técnico y profesionista y como tú los estás viendo hay desde empresas de maquiladoras, hay comercios y hay empresas de servicio. ¿Por qué no hay un director? El director general no pudo asistir, estuvo en la representación del gobernador en otro lugar del estado de Tamaulipas. ¿Hay personas que en otros eventos como este, similares, se van quejando del tipo de empleo que de repente ponen a disposición de ellos? Bueno, aquí lo importante es que las vacantes que se ofertan son con prestaciones de ley. No sé qué tipo puede ser la queja. O sea, aquí lo importante, yo estoy suponiendo que sean vacantes que no estén dando las prestaciones y las vacantes que ofertamos el día de hoy aquí son con prestaciones de ley. Por norma no ofertamos vacantes que no den prestaciones. ¿Aunque sean vendedores? Aunque sean vendedores, pero hay con prestaciones de ley. Ahí lo importante es sueldo base más comisiones. Lo importante es que las vacantes que se ofertan el día de hoy son con prestaciones. ¿Cuántos ofrendos están acá? Más de mil vacantes que se están ofertando a través de más de 50 empresas. Y lo importante aquí es que las personas desempleadas tengan la posibilidad de que en un mismo lugar tengan la opción de dejar sus solicitudes de empleo en todas estas empresas que están aquí. Queremos que se abarren recursos, ese es el objetivo. Y que las empresas tengan la posibilidad de que también en un mismo lugar tengan suficiente afluencia de personas para que puedan reclutar y seleccionar a las personas que cumplan el perfil de la vacante. ¿Apuntos aspirantes? 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 Gracias. Gracias. Gracias.